bienvenidos a viajando a tu aire en autocaravana por fin la tenemos aquí ahora tenemos que esperar a que nos monten todos los complementos que hemos negociado como el portabicis algunos enchufes más y todo eso un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a montar en la ducha el colgador de la toalla, así que vamos al jaleón, ¿de acuerdo? Vamos a la obra. Es un brico muy sencillito, barato, necesitaremos todo lo que os voy a mostrar ahora en la foto y el gasto total puede ser entre 20 o 25 o 30 euros aproximadamente. Necesitaremos una varillita de 6, dos cerrojos pequeñitos, un clip para coger la varilla y algo de maña. Así que, si me acompañáis, vamos. Vamos a usar este clip, no sé si lo podéis ver bien. Es para coger la varilla y la vamos a instalar la primero. Vamos a usar este clip. Una vez que tenemos el clip instalado más o menos centrado en el sitio habiéndolo previamente marcado vamos a coger la varilla que hemos doblado y la vamos a presentar. Vamos a coger una de las partes del cerrojo, como podéis ver, que ya está hecha con la forma, vamos a instalar alguno de los tornillos, cogemos esto y nos metemos en la ducha. Gracias por ver el video. Vamos a intentar que quede más o menos centrada y vamos a ponerlo a cero. Listo, ya tenemos un lado montado. Nos falta otro tornillo, por supuesto. Y ahora vamos al otro lado. ¡Suscríbete al canal! Un tornillo puesto, vamos a poner los dos que nos faltan. Algo importante, y que no debéis olvidar, es que la tornillería que uséis, que sea de acero inoxidable, por el hecho de que estamos hablando del agua, en la ducha, del vapor y todo eso. Evitaremos óxidos y así nos quedará para toda la vida. Bueno, en teoría, bricolaje acabado, vamos a comprobar que baja y que cierra, y todo hecho, aprovecho para deciros que si queréis ver más bricolajes y más cosas, suscribiros al canal, darle un like, y vamos a por ello. Aquí tenemos nuestro colgador de la ducha, apañado, que os parece, ya que la tenemos, tenemos que hacer la prueba final, vamos a colgar una percha que hemos comprado, vamos a mirar una chaqueta, y a ver que tal queda, ¿me acompañáis? Vamos, con el ayudante que me pasa la percha, aquí, vamos, vamos a probar con la chaquetita, ahí la tenéis, práctica, cómoda, baratita, más, no se puede pedir. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete, un besito, hasta luego. Gracias.